Bienvenidos a tu actualización semanal con Karina Espinosa desde el Clarence Muse Center en Perris, California, donde usted encuentra las últimas actualizaciones aquí en la ciudad. El Departamento de Educación de Estados Unidos anunció el 22 de abril que la escuela primaria May Ranch aquí en Perris, California, se encuentra entre los galardonados con el premio Green Ribbon Schools del Departamento de Educación de Estados Unidos 2021. La escuela primaria May Ranch fue nominada por el Departamento de Educación de California después de reducir su impacto ambiental y los costos de servicios públicos mediante la instalación de estructuras solares, la eliminación de cantidades significativas de césped, el compostaje de desechos verdes y restos de comida y la plantación de plantas autoctonas que utilizan el agua. Una escuela con cinta verde se refiere a las escuelas que han cumplido con la capacidad del Departamento de Educación de los Estados Unidos para reducir los impactos ambientales, mejorar la salud y el bienestar y crear oportunidades que pueden nutrir la educación ambiental y de sostenibilidad. La primaria May Ranch fue seleccionada como una de las 27 escuelas en todo el país. Junto con la gestión de energía, el uso y la conservación del agua, el reciclaje y el compostaje y el transporte de May Ranch, la iniciativa Grow Paris fue un factor que contribuyó a la el premio y su capacidad para mejorar específicamente la salud y el bienestar y fomentar las oportunidades hortícolas. Para leer más sobre este destacado logro, visite mayranch.valverde.edu. El 15 de mayo de las 8 am a 1 pm, la ciudad de Paris organizará un maratón de trituración gratuita en el campus del ayuntamiento y la recogida de basura gratuita para los residentes en el Museo de Perro Carril del Sur de California. Se anima a todos los residentes a participar y deben mostrar una identificación con un código de área de cuatro dígitos. No se permiten sustancias peligrosas y hay un límite de nueve llantas por residente. No hay límite en la cantidad de basura que dejan los residentes y se les invita a traer la mayor cantidad posible hasta que todos los contenedores estén llenos. Para obtener actualizaciones sobre el día de la limpieza de primavera, siguen la ciudad de Paris en las redes sociales. Ahora todos los residentes mayores de 18 años son elegibles para programar su cita para la vacuna moderna lo más antes posible. Además, a partir de la semana pasada, el sitio de pruebas en el gimnasio Bob Glass ahora está cerrado los viernes y permanecerá abierto de lunes a jueves de 7 am a 7 pm. Informes recientes han demostrado que más de 12 mil personas han sido evaluadas en el gimnasio Bob Glass y también se han administrado más de 17 mil vacunas. Además, el 13 de abril, el CDC y el condado de Riverside detuvieron la administración de la vacuna Johnson & Johnson, pero oficialmente a partir del lunes 26 de abril, los CDC, la FDA y el condado de Riverside autorizaron el uso de la vacuna Johnson & Johnson para reanudar su administración. Sin embargo, esto no se administrará en el Bob Glass Gym y los residentes que desean recibir la vacuna moderna pueden hacer su cita en línea en myterm.ca.gov o llamando al 1-833-422-4255. Para obtener más actualizaciones de la ciudad, síguenos en Facebook, Instagram y Twitter y suscríbase a Paris TV en YouTube.